Donald Trump tenía bien claro cuáles serían sus metas en los primeros 100 días como presidente de Estados Unidos. Fueron muchas las promesas que hizo, pero algunas ya fracasaron. Sin embargo, una encuesta de The Washington Post y ABC arrojó que un 96% de sus simpatizantes volverían a votar por él contra un 2% que se arrepiente. En ciudades como Nueva York hay quienes continúan respaldando las políticas del presidente Trump. Como Trump dice, si se vende aquí, se hace aquí. Y lo mismo para los taxpayers. Si nosotros trabajamos aquí, el dinero que se queda aquí. Marta Alas es originaria de El Salvador y actualmente reside en Los Ángeles, California. Para ella, el presidente Trump hará que esta nación sea más fuerte. Está protegiendo al país. Él no está siendo racista, no está haciendo eso. Simplemente está protegiendo al país del terrorismo. En las elecciones de noviembre, el presidente Trump ganó el estado de Florida con un 48.6% de los votos. Y aquí su base de apoyo también se mantiene fuerte. Algunas de las personas con las que conversamos opinan que aún es muy temprano para juzgar su trabajo como mandatario. Yo no pienso que ninguno de los presidentes anteriores tampoco han hecho todo lo que han prometido en los primeros 100 días. Y yo estoy orgulloso, estoy curioso y esperando para votar por el 2020. Él va a hacer lo que prometió y con toda la resistencia que tiene, nosotros todavía tenemos hope que va a hacer lo que él prometió. Y tenemos la chance. ¿Votaría por él de nuevo? Sí, yo vine aquí en el 64 y quiero a los latinos, pero tenemos que darnos cuenta que deben de dejarlo trabajar. Los resultados de otra encuesta realizada por el Centro de Política de la Universidad de Virginia también coinciden con la de The Washington Post y ABC. En esta, un 93% de los encuestados aprueba el trabajo de Trump como presidente, mientras que solo un 7% dijo estar en contra de su desempeño. En Miami, Florida, Andrea Linares, Univisión.